¡Ya estamos en un episodio más de Viejos Lobos de Má! ¡Con el señor Poncho de Ligri! ¡Y el maestro Oscar Burgos! ¡Bien, todos ganados! ¡Estamos de vuelta! ¡Nos está yendo muy bien! ¡Gracias a Dios! Un saludo a todos los que trabajan en los aeropuertos que muy seguido me lo dicen los que están en el punto de checar las maletas y todo ¡Ah, sí! El checkpoint Y los traileros y los que van en carretera siempre nos ponen el celular y nos mandan historias Y espérate, y también los que trabajan en todo el aeropuerto porque andamos mucho en aeropuertos y la gente que trabaja en el aeropuerto me ha hecho muchos comentarios Sí, a toda madre la gente Y yo también, ahora que estamos viajando bastante todos me dicen ¡Ay, qué es este, qué es el otro! Y el clip, se van a mirar en los clips y todo Y hoy tenemos un tema que yo creo que pues a la gente se va a interesar porque ahorita están hablando de ese tema que ya lo habíamos platicado El hombre que resuelve Para mí Ahorita te pregunto O tú me platicas ¿Qué es para ti un hombre que resuelve? Yo creo que un hombre que resuelve para todas las damas Primero que nada tiene que ser un hombre en toda la excepción de la palabra Para que tú lo veas como un hombre y que tenga huevos y que lo admires Primero que nada lo tienes que admirar como mujer a un hombre Y para ser un hombre pues tiene que Creo que el hombre que resuelve es el que te guía El que te hace sentir bien El que te facilita un poco la vida No es el que paga el 50 Que tú pagues el 50 y él pague el 50 o que él te pague la cuenta No Un hombre no es el que te mantiene El hombre que resuelve es el que te hace sentir mujer El que te guía El que es creativo El que te da opciones de cómo sobresalir en diferentes circunstancias en la vida El que te facilita un poco la vida a ti como mujer Pero bueno El complemento es la mujer que también tiene que resolver cierta parte del hombre Que eso no lo tenemos en el ADN ¿Verdad? Los hombres Entonces creo que el hombre que resuelve es el hombre que te hace sentir protegida que te hace sentir bien que te hace sentir segura que te hace sentir que él va a resolver cualquier cosa que llegara a pasar en la casa o no en sus manos está tu tranquilidad para resolver cualquier tipo de situación laboral, familiar anímica económica y demás yo creo que el hombre que resuelve es el que toma las riendas del hogar y ese soy yo ese soy yo pero muchos me tachan de machista y que no sé qué y misógino yo soy el que resuelve por eso una mujer quiere estar contigo ¿Por qué? Porque no es que le resuelvas manteniéndola ni haciendo le resuelves los problemas con inteligencia o sea le dices a ver está este camino está este otro y está este otro en este hay aquí hay hay pérdida de este lado hay tanto porcentaje por esto le puedes ganar por esto podemos nos vivir mejor por este lado aunque nos vamos a tardar le planteas ahí las opciones no sé que sea para ti un hombre que resuelve pero yo creo que eso es importante mira lo que pasa es que viéndolo desde este punto de vista y lo habíamos ya platicado aquí que tu esposa viene siendo tu socio por eso no puedes engañar a tu socio por eso no le puedes decir mentiras a tu socio debes confiar en tu socio y lo que tienen en sociedad es un hogar en donde debe haber una dirección dos direcciones porque realmente es compartido que tomen decisiones para bien de la empresa entonces yo por ejemplo que tengo las casas de Oscar Burgos los lugares de comedia que busco en un gerente que me resuelva que te resuelva y no que que todo el mundo se encabeza él tiene que resolver y resolver para bien y ser firme en sus convicciones en lo que está tomando como decisión porque si duda dudan todos si no a la hora que tomas una decisión vamos a hacer esto no puede llegar vamos a poner la barra de este lado y luego o mejor no o la pongo allá o la pongo allá todo que pedo con este wey está dudando el jefe está dudando el que sabe imagínate su madre no le tienes que dar la seguridad a la gente de ese modo el matrimonio es una sociedad finalmente es una empresa es una empresa somos un equipo somos es el complemento la mujer del hombre o el hombre de la mujer y yo si creo en eso y creo firmemente que que es una convicción el amor y y si tienes un mal gerente pues se empina el negocio se empina el negocio hay hombres muy pendejos o sea sinceramente hay hombres muy pendejos que no saben llevar este una relación de pareja y hacer sentir bien a la mujer en algunos aspectos que otros si la hacen sentir hay este el hombre cariñosito el osito cariñosito pero que es un pendejo y es un culo cuando tiene que actuar por ejemplo si se escucha un ruido en la casa pues a veces ni baja y mandan a la mujer a que cheque a ver que se escuchó o afuera va a entrar alguien oye ve a checar que es y no no este háblale a no sé quién y los vecinos la idea se trata de que el hombre resuelva los problemas pero sin necesidad de que de que le cueste trabajo o sea se funde un foco pues hay la forma de cambiarlo una tubería se puede hacer de esta manera se descompuso el carro no me páralo ahí la llante la chingada o sea resuelve tampoco imponer tu ley porque se supone que es una sociedad o sea a tu socio no le vas a imponer tus ideas le planteas la situación y en común acuerdo llegan a un arreglo a un arreglo dependiendo de que de que cosas verdad porque hay cosas que pues ya me las sé para qué para qué yo voy a decir una cosa yo tengo tú sabes que son cinco bares uno en Guadalajara otro en Guadalupe otro en San Nicolás dos en Guadalupe San Nicolás y el de Monterrey entonces hay gerencias y hay una dirección general entonces ¿qué se hace? se hacen juntas y en las juntas escucho lo que dicen los gerentes cuáles son sus inquietudes qué es lo que y luego tomamos una decisión entre todos pero al final el que dice sí o no ¿quién es? pues el director el sí soy yo director que tendría que ser y que no lo vean así como que el hombre que resuelve es el que manda no simplemente es el guía es el guía es el guía es el guía las decisiones importantes las tiene que tomar alguien en la casa y es el responsable tú has jugado fútbol y ¿qué tienes? tienes un capitán y el capitán al final el capitán en la cancha va a seguir quién hace el tiro directo si no ¿no? sí, sí, sí y el penal y la chingada Simón, Simón y ahora como es como una empresa tiene el matrimonio en lo de las parejas o sea es el que opera el que dirige y tú haces algunas cosas y obviamente la mujer por ejemplo con los niños con los niños con los hijos con las escuelas con las tareitas y todo eso a lo mejor la mujer hace parte de eso que tú no sabes cómo hacerlo entonces tú puedes ser el guía en otras cosas que la mujer a lo mejor no se puede o no se quiere ensuciar las manos y tú no permites que se ensucie las manos y haces el jale del hombre que es un jale más rudo creo yo creo yo pero puede ser un complemento yo tengo esa idea porque pues si se te paras en la carretera y se te ponchan cuatro llantas porque aventaron ahí las este ¿cómo se llama? las grapas o no sé qué avientan pues tú tienes que bajarte y resolver de alguna manera con algún trailero o algo la llanta es la mejor opción que salga más barato y que aparte te puedas mover y que no haya peligro oye pues vámonos abre la grúa y nos vamos todos no sé a lo mejor tus hijos esperan eso esperan eso pero a lo mejor de otra manera pues sería a lo mejor quedarte en la carretera hasta que viniera ahora yo he visto muchos matrimonios que es un matriarcado y la que lleva la batuta es la esposa y no necesariamente está mal llevado el timón de la casa yo no podría yo no podría vivir con una persona que sea la guía del hogar pero pero no podría ah espérate si están pasando aquí la gente este y todos ahí atrás y yo así platicando no pásenle pásenle ah llegó comidita comidita rica llegó comidita el sushi agüevo el sushi mira muchas gracias gracias como no gracias oye este yo lo digo aunque me vayan a criticar yo no podría hablar de matriarcado espérame que onda con tu mamá no es matriarcado mi mamá no ya se me acordé de mamás mi papá era el que el que tomaba las decisiones importantes y resolvía no te salgas por la tangente que que pedo ya 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 mi mamá ya la perdimos es el Julio César Chávez Jr de la familia pero en mamá o sea imagínate ya no es el hijo que salió mal es la mamá que habla de sus hijos yo hasta hablamos de ti también en alguna ocasión este encontró solo se enojó se enojó pues tiene razón pero por qué se enojó yo no me enteré porque es que yo te dije aquí pero qué pasó estuve con tu mamá me carré bien se le bota la canica dije se le bota la canica pero pero fue como una forma de decir es divertida si se le bota la canica y se enojó porque pensó que le había dicho loca pero yo lo que quería decir era que era divertida no o sea se le bota la canica es divertida para algunas personas pero pues a nosotros nos hace daño hablando mal de nosotros por ejemplo dice que no le ayude que está dando nada y que está sola y sale llorando en redes sociales y es bien doloroso para nosotros cuando todavía que le da eso es mentira claro que es mentira le da 250 mil pesos en cuatro meses como 60 mil pesos al mes y no sé en qué se los gaste y no se queda con dinero pero sale diciendo que no le ayudamos y todo y en navidad todavía le di una cadena de oro y 50 mil pesos y ahorita le acabo de dar lo del enfermero yo no quiero hablar de lo que le doy yo quiero hablar que la gente entienda que no está bien o sea que no está bien que hable mal de sus hijos todavía que le estamos ayudando y que ya se agarró de ahí va a llegar un momento en que yo creo que por lo que está pasando mi papá ahorita que estamos todos muy unidos por mi papá porque ya andan las últimas creo yo este mi papá fue un chingón y nos educó de una manera que nos hizo bien competitivos bien guerreros bien nos ha ido bien gracias a esa formación de mi papá este pero no se vale que que agarre una fórmula encontró la fórmula de hablar mal para llamar la atención de la gente pero somos sus hijos o sea soy su hijo se siente bien feo que tu papá o tu mamá esté hablando mal de ti públicamente para ganar seguidores y ganar gente no está bien aunque me digan a mí que está mal que te nubes con tu mamá y que hable tu mamá yo les quiero les estoy estoy gritando por dentro para decirles no está bien lo que está haciendo mi mamá no se lo aplaudan yo no lo estoy disfrutando yo me lo estoy pasando mal estoy en una familia me gustaría estar bien con todos pero no se puede está mal lo que está haciendo es que me contaste que Aldo le presentó a la familia de su prometida y que se portó un poco mal en la cena y Aldo se había molestado porque había dicho cosas incorrectas pues dice todo y entonces tú esa vez también te molestaste porque te pareció que no había sido oportuno los comentarios que ella había hecho porque si estás conociendo por primera vez a la familia de la prometida de tu hijo pues debes debes cuidar algunos comentarios eso hasta ahí entendí yo no me quiero meter porque no quiero volverme a que se vuelva a enojar conmigo sino que a veces si ha hecho comentarios imprudentes y eso les ha lastimado a ustedes y es lo que te tiene inconforme ahorita si me tiene inconforme eso porque salió diciendo también que mi pues la esposa de Toño que lo había asesinado y también el doctor que lo habían asesinado que por dinero y no sé qué a Toño no ella está diciendo una serie de cosas que ya no está bien ya no quiero tocar el tema nomás quiero aclararlo aquí en el podcast como se han aclarado chismes nomás una cosa es con todo respeto es demencia senil o es ambición por las redes las dos pero creo que más ambición por las redes por llamar la atención que demencia senil pero ella trae un poco de demencia porque no puede ser que haces esos comentarios de tus hijos o sea de tu familia porque al final yo lo que quiero tratar de entender en su cabeza al final ¿a quién le vas a pedir ayuda? a tus hijos ¿no? porque pues nosotros a las personas que te aman a las personas que están de tu familia pues estás hablando más de toda tu familia y que ella cree que la gente la va a ayudar a lo mejor si la pueden ayudar con dinero pero el dinero no resuelve las cosas no, no, no nadie se preocupa más que la familia al final la van a olvidar o sea la van a olvidar y no es en mala onda no puedes hacer una carrera en base a estar hablando mal de la gente menos de tus hijos yo estoy muy dolido pero dolido no porque me vale madre lo que diga dolido por por el hecho de que sea tu mamá y que la gente haga la pelea esta de mamá e hijo cuando yo no tengo pedo de nada yo lo único que quiero es mamá di cosas positivas habla bonito di todo bien ahí está el dinero ahí está lo de mi papá no pasa nada todo bien pero no digas mentiras o sea está bien sabes es un poco parecido a la ludopatía las redes de comunicación como ahí te va a ver si me puedo explicar la ludopatía tú sabes que es la afición al juego que no puedes parar de jugar y de apostar yo pienso que cuando empiezas hacerte de seguidores empieza a ver como una especie de vicio de necesidad de estar subiendo cosas y cuántos follows tuve cuántos vieron mi publicación y llegué a los 100 mil y voy por los 150 mil qué tengo que hacer ahora para tener 200 mil y entonces empiezan en ese trip y es donde empiezan a hacer cosas tan increíbles como un güey que se aviente no sé si has visto que por hacer una imagen viral arriba de un edificio se han caído ¿no? sí por andar jugándole algo viral o se tiran me voy a tirar de este yate y se ahogan exactamente por subir tus follows yo creo que está tratando de llamar la atención y cada vez hace comentarios más fuertes eso de de tachar de asesina a mi ex cuñada y al doctor pero puedes pensar pero esto va a hacer que tenga muchos seguidores pues sí pero ya o sea ya me da igual si ella es feliz con eso qué bueno que sea feliz pero ya ¿le está dejando dinero a las redes? no sé yo creo que igual también por ahí puede ser sí pero hablando mal de tus hijos hablando mal de tus las personas o sea a ver ¿de en abril mi hijo han hablado muy mal y tú sabes y tú sabes que familia no yo no yo no pero tú sabes que familia hablaba muy mal su mamá tampoco la otra familia bueno está bien gacho que tu mamá hable mal de ti en redes sociales o sea se siente bien feo que tu propia familia que tu propia mamá la que te parió que hable mal yo lo único que dije me voy a alejar un tiempo de mi mamá para estar en paz porque no me da paz porque llegas a la casa y es pura queja y es pura penumbra y es muerte entonces es puro criticar a los demás y todos tienen un pedo y todos son malos entonces yo lo único que dije me voy a alejar un poco de mi mamá y espero que me entienda la gente nada más por paz vean las declaraciones de mi mamá es lo que dijo Gulesar Chávez Junior hay que ayudarla hay que ayudarnos hay que ayudar a mi hijo estamos tratando de ayudarla mi mamá la estamos tratando de ayudar no se deja no se deja ayudar ya no voy a tocar el tema de mi mamá simplemente cada vez hace comentarios más fuertes y ustedes van a ver y van a ver como le va a subir al volumen de sus comentarios para que la vea más gente pero al final esa gente se va a ir que le va a quedar o sea que le va a quedar que nos va a quedar nos quedaría la familia yo por eso no quiero perder mi familia no quiero perder a mi esposa a mis hijos a mi familia ¿por qué? pues ¿qué me va a quedar? sí a mi hermano ¿pero qué me va a quedar? ¿que me voy a ir a vivir con mi mamá? ¿o qué? yo veo que tú eres una persona que quieres mucho a tus hermanos a tu hermana y a tu hermano los quieres mucho a toda la familia y este me duele y siempre eres hombre de familia soy de familia y me duele que lo que está haciendo por llamar la atención mi mamá pero bueno pues ya este a otro tema andamos muy serios ¿verdad? chido ya vamos a echar de madre pero tenemos el chisme que el chisme que Wendy Guevara expuso a Sergio Mayer pero porque como es que en una entrevista con Adela lo acabo de ver en TikTok reveló los planes para tomar el control de su carrera Wendy que Sergio Mayer había puesto a mí me mandó Wendy una carta y dije mira güey quiere que se la firme yo sinceramente yo sí aconsejé a Wendy él quería manejar la carrera ella sí Sergio sí no sé para qué es que no entiendo yo no entiendo a Sergio con qué intención hace este tipo de cosas si no tiene la necesidad o no sé si tenga la necesidad yo lo conocí hace muchos años bien solo para mujeres y él era el empresario era el dueño del concepto y todo y no sé si tenga la necesidad si vive bien y todo de meterse en pedos tratando de manejar a alguien o agarrarla o firmarla o pedirle a la gente que yo la quiero manejar para ganar dinero no sé cuál es el motivo pero yo le dije a Wendy yo les dije adentro de la casa le dije a Sergio no le firme nada pero no lo dije por Sergio lo digo por a nadie le tienes que firmar nada tú eres dueño de tu libertad de tu concepto de tus redes sociales de las fechas pues que te consigan una fecha y les das el 20% a los que te consigan pero por qué vas a firmar un contrato para que te tengan amarrado dos o tres años entonces yo les dije no le firmen a nadie al menos que sea una empresa grande y que te den una exclusividad y te paguen una lana al mes te digo una en la pandemia pues hoy estábamos sin trabajar y la madre y este Germán Chávez que es dueño de Remex que es una lindísima persona me habla y me dice oye Oscar este no te gustaría firmar un contacto conmigo en exclusiva y hacemos televisión en redes y la madre y yo pues de momento yo nunca me ha gustado firmar con nadie y te anticipo tanto entonces oye pues claro en ese momento que no tienes trabajo y él te está dando ese apoyo y bien chido terminando la pandemia y todo terminó el contrato bien buena onda tan cuates como siempre pero lo que te dio anticipo te lo rebajó de los shows pero te lo anticipó pero si me dio un anticipo muy grande este el anticipado yo también trabajé con el Germán mi padre porque la verdad en ese momento yo necesitaba el dinero porque mis salones de la casa de Oscar Burgo lo que yo rento seguían cobrando la renta y mis gerentes las seguía pagando yo al principio de la pandemia les pagué al 100% y cuando la pandemia me llevaba un año le dije saben que no sean gachos déjenme chance en el 50% la mitad y se alivianaron y también los renteros se alivianaron al 50% se aportaron a todo dar no me quejo a lo que voy que en ese momento si convenía mucho firmar un contrato de exclusiva pero y gracias a Dios que es una finísima persona terminó nuestro contrato y ya bueno ya todo está bien dan amigos como siempre y lo quiero mucho y somos muy amigos este pero claro como artista te conviene tu independencia porque tú tomas tus propias decisiones y si ya en estos tiempos tú tienes tu canal de YouTube tienes tu Facebook pues tienes tu tu contenido al aire no necesitas ni siquiera firmar con una televisora mira yo la neta te lo digo sinceramente no sé cómo le hagas tú que tienes 6.5 yo ya voy a cumplir 48 por los 50 yo de ahora en adelante y lo tengo bien claro yo mi tiempo es lo más valioso que tengo desde los 50 bueno voy a cumplir 48 desde los 48 en adelante mi tiempo es lo más valioso que tengo y yo no le voy a regalar mi tiempo a nadie sea quien sea y no voy a sacrificar mi vida por nadie sea mamá sea esposa sean hijos sea nadie porque primero estoy yo después yo y al final yo yo no voy a sacrificar mi vida por nadie no les va a faltar nada pero no me voy a meter en pedos les voy a resolver los problemas pero yo no me voy a meter en pedos con gente que quiere estar emproblemada yo eso si no y esa fue la decisión que tomé con mi mamá decidí alejarme porque porque me baja la energía o sea y si estás con una esposa también que siempre se está quejando y es negativa y demás llegas a tu casa y te baja la energía tú estás en otra energía y no te mereces eso entonces es como yo me siento con mi mamá no me lo merezco porque estoy ayudando y todo me alejo un poquito si fuera mi esposa hablo con ella oye no me merezco esto ando vibrando bien chingón quiero sobresalir quiero trabajar quiero echarle cuando te toque a ti vas tú ahorita estoy yo no me merezco que llegue a la casa y que no y que no estés de acuerdo con ninguno de mis proyectos o sea son las cosas de que de que te digo que tienes que hacer equipo entonces yo decidí y se va a se va a escuchar muy egoísta pero es por salud mental y por la calidad de vida que quiero tener me voy a rodear de pura gente positiva y pura gente que tenga buena actitud para sobresalir porque los creativos los que generan los que siguen creciendo porque no hay otra forma de que te vaya bien y que te sientas bien si te rodeas de pura gente con penumbra y quejumbrosa y negativa pues es lo que vas a jalar es como te vas a sentir pues es el la víctima si estás con gente positiva estás positivo estás con gente negativa estás negativo está bien fácil el papel de víctima del que quiere en la vida es es una caca andando las víctimas para mí me parecen las cacas andando en el planeta porque el que se hace víctima este se tira el drama el que se queja mira lo que dijiste ahorita lo que dijiste ahorita estaba platicando con un amigo mío y me estaba diciendo todos los errores de mi bar ¿no? él nunca ha puesto un bar pero me decía todos los errores de mi bar y yo le dije es bien fácil lo que tú estás haciendo yo te voy a decir una cosa Disneylandia es el mejor lugar de diversiones del mundo pero si yo quiero mañana voy y te critico todo lo que yo veo que está mal en Disneylandia porque criticar es bien fácil es fácil pero pues son gente que critica güey y nunca han tenido un negocio y nunca han tomado acción o sea, estarte quejando tienen un chingo de ideas pero no hacen no toman acción y no aterriza nada estarte quejando es bien fácil ¿no? tomar soluciones y hacer es difícil entonces sí quejarte es bien fácil es más la otra yo decía tener mala actitud para mí es más difícil que tener buena actitud tener mala actitud es cuesta más trabajo tener mala actitud que buena actitud es una enfermedad es una enfermedad tener mala actitud ser negativo ser quejumbroso es porque tu mente ya se acostumbra y es un estilo de vida y atraes pura mierda pura oscuridad puro blanco y negro en la época de blanco y negro entonces tenemos que nosotros trabajar para primero crear un hábito en tres semanas y luego ya creas una personalidad en tres meses y puedes ser proactivo y puedes ser y puedes solucionar aterrizar accionar y ser creativo por ejemplo yo estoy en un momento bien creativo pero ahí te va este me voy de viaje me fui de viaje a Las Vegas a León no sé qué llego a la casa este es un ejemplo yo sé que a todos les pasa diferente este oye me está yendo con madre la chingada dice esto esto pues sí pero nunca te veo y yo ay güey y luego volteo a ver a los demás y veo que están todos los conductores artistas actores queriendo un trabajo un papel para mantenerse trabajando y ocupados y no creo que la esposa les llegue y les dice nunca te veo te vas a hacer ese papel no te voy a ver lo tengo que hacer porque es mi momento y tengo que aprovechar este tiempo porque ya no va a haber otro por ejemplo para mí siento yo que es el último tirón importante estando bien físicamente ya después va a empezar la debacle y ya no ya no son las mismas contrataciones cuando eres más grande ya no son las mismas contrataciones yo tengo 65 y tengo más trabajo ahora que antes te lo juro poncho en la tele en las épocas de la tele primer lugar que estábamos ahí pero estoy en las redes y estoy muy fuerte en redes y tengo más shows que nunca y cobro más caro que antes mis bares están llenos o sea no no tú vas a estar siempre innovándote y renovándote tú tienes esa virtud pero sí quiero también o sea me gusta mucho trabajar eres un jovencito me gusta mucho trabajar me gusta mucho trabajar pero también quiero tener mi tiempo de calidad de vida ahora sin el trabajo tú no tienes 50 años poncho tú tienes 35 quién va a creer no 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 a lo mejor has vivido 50 años pero tú si yo te veo y me dices qué edad tiene ese muchacho y yo no supiera quién eres diría 38 40 oye güey pues son 18 años y eso es lo que tú ves pensar mira hace 3 días me decía precisamente hablando por teléfono con Oscarín dice yo tengo una idea de ti tú sabes qué edad tienes o tú qué edad crees que tienes tú le dije 38 y eso lo sabía y tú nunca piensas que tienes 65 le digo no jamás pienso que tengo 65 si yo también me siento mucho más chau y fuerte pero pues obviamente te vas dando cuenta que pasando los años vas para abajo vas para abajo y tienes que forzarla por ejemplo ahorita me he mantenido yo con buenos hábitos empezando el año desde que empezó pero muy buenos o sea exageradamente buenos y eso me decía Oscar me decía Oscar fíjate es que me gusta esa forma de pensar tuya papá porque yo nunca te veo como un hombre de 65 años ni creo que tú te sientas así yo también pienso que te sientes entre 38 y 45 y piensas como tal y actúas como tal y te mueves como tal y te estás innovando y estás buscando yo tengo un chorro de proyectos ahorita y tengo 65 años y tengo proyectos a 10 años acabo de hacer una sociedad con un sobrino mío que nuestro proyecto es a 10 años pero sabes donde te das cuenta bien cabrón de que de la edad cuando ves a tus amigos de 65 años los ves y dices verga cuando yo veo con mis amigos de 48 los veo ya chimuelos pelones y digo la madre poncho o sea espérame yo los veo como un señor grande le digo que onda y las señoras de repente hay unas señoras que ayudan en la casa y cuando llegan gente nueva las veo ya grandes a la señora le digo cuantos años tiene 43 le digo soy más grande que usted ah si pero bien traqueteadas ya las señoras y los vatos los amigos de la edad le digo no mames compadre cuídense ya aparece mi papá ya aparece mi papá y somos de la misma edad yo si me cuido pero para sentirme bien es como es un equilibrio en todo te estaba en los negocios en el trabajo en el entretenimiento en tu físico en tu interior en tu mente aprendiendo cosas es una mejor versión tuya y te sientes más chingón porque estás haciendo las cosas que te hacen bien a ti ikigai el ikigai los japoneses es el propósito de vida el motivo de vida y los hace vivir más años en 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 este kigosawa hay la gente que ha vivido hay gente de 100 años 108 años y y tiene que ver con eso precisamente con los hábitos alimenticios con ser feliz con menos estrés con hacer ejercicio son gente con dormir bien pero principalmente estar bien en el entorno es eso eso es lo que estoy buscando wey porque ya sé y ya entendí eso es lo que trato de explicar a la gente no es por por egoísmo de que quiere estar es que ya no quiero gente a mi alrededor que me cause problema porque quiero estar en paz porque no quiero tener estrés porque el estrés te causa enfermedades crónicas en tu organismo porque el cuerpo se autodestruye cuando tu mente está mal con el cortisol este con picos altísimos porque estás estresado por algo entonces es es mejor el valemadrismo pero con fundamentos y con una buena guía para que hagas las cosas nada más pero que estés tú en paz haciendo las cosas que esté mira lo he venido practicando este tengo practicándolo desde que salí de la casa de los famosos cinco meses y me siento con madre y me voy a alejar de toda la gente tóxica que esté a mi alrededor sea quien sea porque porque primero si quieres vivir más años haz eso no y aparte no te enfermas tengo tengo enfermarme de tos y de gripa tengo un año por comiendo sano durmiendo bien y sin estrés de estar tranquilo o sea haz de cuenta que tú trabajar tu cerebro como un como un músculo para para estar bien para ver las cosas positivas no negativas para para encontrarle a todo el lado positivo de lo negativo y de los errores aprender entonces eso me está sirviendo pero cada vez más entonces ya estoy en una onda amor y paz así debe ser ya no quiero pedos pero ya no quiero pedos entonces si viene mamá hacerla de pedo o viene esposa hacerla de pedo la voy a escuchar unas dos veces tres veces cuatro y ya cuando sean muchas voy a decir yo no quiero esto en mi vida ahora también por ejemplo lo de los trabajos me voy a ir a hacer un programa a canal 5 me voy un mes no es nada palomeamos el 2024 yo voy a estar trabajando porque a esto me dedico y voy y no voy a descuidar a la familia pero es también para que no les falte nada porque si yo este haz de cuenta un ejemplo que no está pasando que mi esposa me diga no no hagas el programa no no hagas esto no hagas lo otro al final estando en la casa apestas ahí en la casa y empiezan los pedos estando encerrando en la casa de perdido te distraes trabajas traes a la casa este comida y aparte sigues creciendo y sigues aprendiendo y te sientes realizado de otra manera puedo decir no ya con las postrerías y las pastelerías y el dormitec el negocio de colchones ya con eso tenemos pues si podría ser pero a mi me gusta hacer esto y quiero hacer esto para seguir produciendo y seguirme manteniendo vivo y activo otra de las cosas que dice el IKIGAI es que ellos los japoneses no se retiran siguen trabajando muchos 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 años porque en el momento en que te retiras y ya no estás activo te oxidas y te vuelves un anciano para morir joven lo más tarde posible es estar activo y la forma de estar activo es teniendo planes teniendo proyectos y estando pensando proyectos a corto plazo trabajando para que llegue rápido o sea no tan rápido te iba a contar antes de despedirnos fuimos a Tampico Carito y yo no todavía nos falta un chingo no 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 porque estos capítulos no ya ya sí espérame espérame lo dejamos para el otro es que quiero platicarte algo el chisme quiero platicarte algo tú sabes que tengo mucho tiempo llevándomela bien tranquilo que ya no me enojo que soy bien peace and love y este y que hago ejercicio como bien bueno que harías si te le engruesa alguien de tu familia que tienes que seguir conviviendo con esa persona toda la vida lo abro ya no me meto en pedo lo abro si fuera tu mamá la abro abrir es alejarse hacer un lado hacer un lado bueno si fuera tu esposa pues es que ya llevo tres divorcios que te puedo decir por lo mismo pues sí por lo mismo algún zapato no me queda pues me lo quito es que lo esté a huevo ni los zapatos no porque andas incómodo no puedes caminar toda una vida no no nada más hay que tener paz hay que dejar las cosas claras bueno ahí te va que entonces resulta que estábamos en Tampico y llega un cuate y me dice un señor ya grande pero grande güey y me dice me dice yo yo era amigo de tu papá agarraba el pedo con él y le digo y ya me había pasado una vez le digo con mi papá ¿cómo se llama mi papá? ¿cómo se llama mi papá? Oscar Burgos ándale tenía unos muñecos de Ventiluco y dice sí el que tenía los muñecos soy yo cabrón nos acaba de pasar en Tampico a Carito eras tú y el bateato jodido pensando que que yo era hijo de Oscar Burgos soy hijo mío le digo a Caro que me siento viajero del tiempo soy yo soy yo cabrón sigo vivo estoy aquí me dice no 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 cómo vas a ser tú él es como de mi edad le digo ¿cuántos años tienes? pues yo tengo 66 me dijo le digo yo tengo 65 le dije tienes 65 ajá y no mami y ya cumplo 66 en 4 meses pero ¿sabes por qué te ves así? ¿por qué te mantienes así? por la actitud traes la onda pero no sé hace cuánto lo estás ejercitando y estás trabajando eso yo desde ahorita desde que conocí Alejandro Bracamonte ah sí Alejandro Bracamonte es tranquilo va a sonar bien bien mariquetas pero cambió mi vida qué bueno qué bueno esas son las gente que aparece de tu vida para bien la buenos consejos está bien él también se reformó él es una persona que cambió mi vida después de que se dio un balazo a una muñeca solo le damos un abrazo al pinche chino no 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 ahí les va chino chino voy a decir algo algo o sea y el tema de Wendy Sergio yo lo único que le aconsejé es que no le firmaron a Sergio Sergio no tiene que no tiene que manejar a nadie no tiene necesidad de para qué se meten pedos o sea él lo hace no sé por qué pero creo yo que bueno que es de lo que estábamos hablando él es de proyectos también él es un hombre de proyectos yo a lo mejor vio un proyecto que podría realizar a través de Wendy y se lo planteó si pero yo por ejemplo con Sergio en la amistad y amigos y lo que tú quieras lo que platicamos la vez pasada lo que quieras pero hacer negocio no entonces yo tampoco firmaría nada o sea con Sergio ¿por qué? porque ¿quién te va a manejar tu vida? bueno acuérdate que hay personas que no le saben al negocio y hay personas que ya le saben muy bien al negocio él le sabe muy bien le mando un abrazo a Sergio pero la neta mira capitán desde acá pues cada quien su pedo ¿por qué te metes en broncas con quererle manejar algo? y este mensaje es para mi papá para que quede como clip y mandárselo algún día o que se lo enseñen antes ya me despedí de él ya mi papá andas en las últimas muchas gracias papá por todas las enseñanzas gracias por habernos hecho unos hombres competitivos buenos seres humanos trabajadores muy trabajadores porque nos pusiste a trabajar toda la vida estamos muy agradecidos contigo por todas las enseñanzas que nos diste de vida si esta es una manera de despedirme te quiero decir que te amo con todo mi corazón y que lo hiciste todo perfectamente bien cumpliste al millón en tu vida como papá estamos muy orgullosos de haberte tenido como papá te mando un abrazo vamos a estarte apoyando te vamos a estar cuidando Aldo y yo ya que Toñón está y este muchas gracias por todas las enseñanzas tú nos hiciste lo que somos ahora gracias papá por todo por tanto lo hiciste muy bien y todo lo has hecho muy bien descansa si tienes que descansar como quiera vamos a estar ahí este presentes en todo tu proceso te amamos con todo el corazón tu hijo Poncho de Nigris el que llevabas al rancho de chiquito y que después creció y como que ya ya no te siguió el pedo y como que se descarriló el desmadroso de la casa bueno pues ahora cambiaron las cosas pero te mando un abrazo y te quiero decir que te amo con todo mi corazón y fuiste el mejor papá de todo el mundo gracias gracias por estar así les pedimos este capítulo de viejos lobos de mar ah bueno y al último el hombre que resuelve el hombre que resuelve simplemente es el hombre que es proactivo que tiene ideas que crea proyectos y se queda sin trabajo que toma soluciones y la única diferencia de un hombre que resuelve a otro hombre es que el hombre que resuelve es un hombre el otro hombre es un niño que tienes que educar y tienes que llevar y tienes que mantener ponte chingona te mando un abrazo tú que eres mujer muah